y ya no señores con un personaje que quitamos y tratando de aquí le vamos a demostrar a alguien que haga un personaje se llama un manito alemania no se lleve de alemania del nombre alemania estoy tratando de buscar ahora mismo un mecánico porque se jodió esta mierda ama porque ahora cuando yo pueda porque hablan bueno aquí no hay marca de que podemos que menos en el mapa es para ver si hay alguno que me puede ayudar porque realmente yo la marquilla entonces sin querer hecho que entonces choque eso hizo ahora que el motor se dañar un poco el carro por sabor yo que está fundido el motor se fundí esta vaina no quiero yo tengo que ir mira vuelve yo tengo que ir a ese punto mira no tengo celular tengo que comprar un celular es que estoy trabajando aquí para comprar un celular pero ahora bien ya que hubo como podía avanzar ni en chin y yo podría hacer con eso dejarlo ahí botado voy a mirar mis que todavía está aquí qué bueno que me devolvió acá se está al dañar mira qué tal dañar se está al dañar hay llegando ahora si va a poder irme dice que todavía son súper sensibles no puedo chocarlo por nada en el mundo se dañan de nada los disparates estos y hay que coger pide lucha para regresar otra vez para buscar otro camión disparate de mierda como hago finjo la voz porque él ha finjo la voz cuando hablo por cosas como juanito alimaña juanito alimaña pero voy a traer el camión cero gas y por qué me pusieron a dar esta vuelta me pusieron a dar esta vuelta me pusieron a dar esta vuelta mierda esta vaina qué bendita vaina está en tu vehículo vas a estar perdido está en tu vehículo adding tu vehículo ¿Qué pasó, oficial? Ah, ¿cómo le lo pasó? Lo que pasó fue que iba muy rápido, tengo un cargamento ahí que tengo que entregar y voy tarde. ¿Disculpe? No, que trabajo ahí una compañía de camioneros y me contrataron y estoy llevando un cargamento para allá. Bueno, ¿qué tipo de productos te encuentran? Para ser sincero, hoy es mi primer día y ya he hecho como cuatro entregas, tranquilo y todo ahí. Disculpe, yo sé que me la puedo llevar, disculpe por eso. Lo que pasó es que hoy es tarde, ya se me dañó un camión y tuve que volver a buscar a otro. Todavía está en la autopista. Vaya bien entonces, se ha hecho así. Muchísimas gracias. Tengo que regresar. Siento que el camionero va a dañar. Gracias. Gracias. Traducido por Jiria Imagina que elending youtube y el servicio de televisión Customismo de Jiria He Brother Yo qué voy Que lo que yo estoy buscando un mecanico. Tú sabes dónde podré encontrar uno? Diablo, ya que se va allá abajo. No está bien todo ya que le hace yo estoy trabajando como mecánico se me dañó el camión allá abajo y me lo van a cobrar estoy quedado yo vengo caminando de allá abajo, casi de la playa y mi bicicleta deja en el depósito de los camiones o sea, no puedo usar bicicleta estoy a pie pero no, voy a ver yo creo que tú puedes contactar yo te puedo conseguir su número a ver si lo llamo y me ayuda en esa vuelta yo lo tenía lo cambié de teléfono y ya tú sabes que es lo que es Román Fee Whatsapp aquí tranquilidad no mío, está en branco me gusta de contato porque también tú sabes que es muy bien los TVS y esta vaina y esta vaina es un bobo y si bajo allá abajo los camiones lo van a cobrar ya me han pasado ¿te has dado que tú necesitas que te lleven o qué? no, no, no tengo que regresar el camión al depósito para que me dé mi cuarto y me van a cobrar el camión sí, me van a cobrar en la regla coño, pues eso no paga nada mío déjeme decirle ¿y dónde te cobran bien aquí? porque te vas intentando hacer la vaina tranquila coño, yo... eso no pagan porque yo te lo digo porque yo lo hice tú sabes entonces eso mismo fue lo que yo vi entonces es un bobo yo te recomendaría que si tú ves sabes que uno trata de hacer la cosa bien pero uno trata de lo cuarto a veces si no se puede hacer bien imagínense ustedes si hace mal porque hay que buscar lo cuarto hay que buscarlo ahora porque el lío de eso de 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 ucrania y rusa poneto caro necesitamos cuarto exactamente entonces imagínate tú hay que hacer lo que venga lamentablemente bueno escuché que a un mecánico por por allá arriba y va a ver a vos o voy a tener que bajar pie allá abajo y así buscar mi bicicleta ya yo lo hice a pie ahorita ¿y te vas a pagar todo de la bicicleta ahí? el problema es que ellos anden una y la dejé allá hombre mío muchas gracias a ver si llego aquí más rápido pero ya yo lo he hecho por eso estoy como pensándolo mucho aquí por eso me paré aquí buscando a alguien si yo hago algún trabajo bueno para decir denme un segundo que no me lo sé tiene la rapa pero espérate yo creo que yo le voy a tener que hacer un libro de esta gente donde compre tu celular porque está súper lento supone que es un iphone 10 como porque una gente vendía un alcatel me imagino que sí porque está lentísimo uno chino te vendía uno chino se me estafaron dos mil dólares fue que di por esta mierda si dices dos mil dólares te confías mío a los mil dólares tú vas a configurar a coño que todavía no me voy a ver esta vez vaya a ver no 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 tengo comprensir ¿verdad? ¿o qué? ¿cómo vas a hacer? coño yo pensé que ya es que no me ha activado no me ha activado mi teléfono todavía ni mío tampoco entonces no hablo no hay que creo que voy a tener que llegar allá abajo a ver si cobro lo que ya yo hice hice un viaje lejísimo imagínese algo si no es morcilla cuidado si no estoy agarca ¿eh? voy a ojalá que no ojalá que no ojalá ojalá o déjeme ver mi espérese bueno se que mangué con este tipo aquí que me está me está ayudando por lo menos por lo menos encontré a alguien si me damos un carrito ¿qué? ¿vamos ni con ese carrazo? ah no voy a venir con el que está allá y si es el que me quiere atracar ¿no te imaginas? ¿no te imaginas que es el que me quiere atracar? el manfi llegó pero yo no sé si ya se fue el manfi ¿por qué no quiero coger esa bicicleta y no puedo devolver tú ves a ver tu motor coño no es mucho pero váyase ahí men tú hiciste demasiado déjame hasta grabar déjame hasta grabar tu cara para pasarte lo tuyo cuando me vaya bien no si Dios quiere así cualquier manera no me piti allá yo sé yo sé eso está bien muchas gracias brójame si llego allá abajo ahora claro no vete más no vete más a cobrarme 1.600 pesos que quizás sea un chismás bueno pero algo es algo algo es algo imagínate imagínate con Dios muchísimas gracias nos vemos ahorita ok y arriba ok aquí yo trabajo señores bien necesito comida 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 la manguera por la boca para ver si revive oye la IMS aquí yo no veo a nadie aquí yo creo que estoy buscando comida alguien de aquí tiene un pan por ahí que me prete algo así de aquí no venden algo y estoy mira a ver si tú puedes bregar y de lo mismo bien se fue esta máquina no funciona esta mierda yo necesito sacar comida tranquilo tranquilo no le de golpe es que no me tengo pila de hambre estoy está casi dado ya me tra si cual es cual es el vaina más cercano aquí para comprar algo bueno lo bueno que tengo el hospital toma 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 ay bobo ya gracias me salvaste literalmente quita vía de mierda con para que man me digo viene para esta ciudad de mierda poncho aquí no hay nada aquí no hay nada en esta mierda de ciudad loco y que mi hermano y que controles estaba trabajando allá abajo del camionero aquí aquí no no pagan bien yo estaba trabajando allá abajo del camionero y lo que pagan son como 600 por viaje y que usted sabe hacer bueno yo soy yo vine para esta ciudad buscando una vida nueva me fui para allá abajo a buscar como camionero se me daño dos veces el camión después caminar yo tuve que caminar desde la playa hasta allá abajo de los camiones usted camina todo eso son como media hora caminando no bueno pero eso le sirve eso le sirve para la salud no mucho porque no hay cuarto para estar bebiendo agua eso es mucha verdura de agua y así no cuenta pero lo mató pues oye que lo que mera y usted sabe hacer cualquier tipo trabajito quítate y que lo entra disculpe disculpe yo soy multistar yo aprendo cosas rápido y cuál es su nombre yo me llamo juanito juanito alimaña juanito alimaña rufino duarte para servirle abogado de la ciudad o abogado o tú eres presidente quiero decirme por culo según yo que allá arriba ustedes tienen un respeto bacano si no la gente me quiere la gente me quiere por eso le estaba diciendo que usted sabe hacer que se dedica pues yo le puedo dar trabajo yo soy nuevo aquí yo aprendo a hacer lo que sea literal lo que sea espero que le llegue y de casualidad usted porta alguna arma por ahora no estaba consiguiendo unos cuartos allá abajo en los camiones para ver si compraba algo de ropa comida y después moverme con algo de defenderme pues trate de priorizar lo que tiene que ver el armamento lo puedo poner trabajar para mí y darle buena paga para ver si deja de cobre esos 600 que eso en verdad eso no va a parar yo voy a tener que primero irme de basurero porque esto de camionero está allá usted ha ido por si acaso está después del puente eso no es mi estilo de vida usted no me ve que yo soy un hombre de saco colombiano con ese muchacho que fue dios quien quien ahí ese abogado el mismo lo que escuché hablándole un poquito la vida tú tú vas a que andabas ahorita ahorita que estaba haciendo el trabajo si ah pues fuiste tú este me ayudó pila yo me quedé con un camión por allá abajo y tú si no si no fuera por este yo te puedo dar trabajo pero para que deje esa vida de mierda en verdad pero tiene que tener metiendo un hierro o sea o sea tengo que abucar yo me voy yo 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 no simplemente que sabe hacerlo para que no para no caer tú tú sabes oye estoy dando estoy dando una moñita heavy ahí de par de cifras pero que hable de una vez cuánto ser estoy buscando a un tal Calvin Klein y quién es un abogado ahí que me está difamando dígame voy dando cien mil por él ya me trazo hay un car no yo yo lo quiero vivo y yo después me encargo bueno yo tengo un pequeño plan pero me imagino que usted siempre está ocupado ¿verdad? yo ahora mismo no yo ahora mismo doy como quien dice mi hora libre porque los delincuentes como que no están haciendo nada y si no hay trabajito por ahí yo me pongo pero pero más o menos cuántos la hora cuál es el tiempo usted está por aquí por la zona yo siempre estoy por aquí usted siempre me va a ver porque si tú lo quieres vivo yo le puedo como llamar a aceptar al abogadito que anda por ahí y decir que necesito que hable con mi jefe y yo se lo llevo a usted a ver si no no sospecharía ¿usted cree? también también perfecto me parece me parece bien pero para eso necesito saber si usted va a estar por aquí cerca en el momento que yo tengo que estar hablando con esa persona claro usted tiene el número telefónico yo compro un celular allá abajo pero está súper lento yo creo que tengo que comprar un chip por ahora ah bueno no 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 pero usted tira oiga lo que vamos a hacer fácilmente usted tira por ahí por la por la nubecita en anónimo alright usted tira por anónimo ahí me dice tengo el calvin clean y yo ejecuto y cuál lugar sería el cómodo para usted para decir que vaya en Wyoming podemos hacerlo en un parqueo o algo así me entiende no pero no en el centro de la ciudad no 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 podemos hacerlo también en un parqueo retirado perfecto por ahí una gasolinería que quizá pueda ayudar para eso perfecto y ya usted sabe déjeme yo salpar tengo que hacer una cuanta cosita está bien estamos por aquí por esa casa mira usted me sacó de una bacana pero mire esto va a estar para sola que tal alguien me chocó y me dio tiempo para llegar hasta aquí pero te digo lo bacano que 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 yo llegue con la pasola aquí ya no ya no funciona y la la bicicleta la veía allá abajo ¿dónde está ese mecánico? yo ¿qué le digo? él ese abogado me puso una puerta bacana tú ves ¿llegó quién? el abogado llegó por la nombre ¿llegó? ah pues mira que genial diablo ¿cómo lo hacemos? yo tengo una tabla espérate estoy rápido necesito jecha